Con palas y cubo a cubo, así recogían el hollín y los escombros, con sumo cuidado para impedir el colapso de parte de la pared que aún está recostada al hollín. Rescatistas de la Cruz Roja y bomberos trabajan dentro para hallar a la cuarta persona atrapada. Con sus propias manos trataban de sacar cuanto podían del cenicero en la chimenea. Ha sido cubo a cubo, pala a pala, como sabemos, tenemos técnicos lo que es paliando poco a poco, suave, y otros ayudando cubo a cubo a sacarle el hollín y los ladrillos que se encuentran desplegados en el lugar. El hollín envuelve a los ojos de las personas apostadas cerca de la chimenea. El ruido de las piedras, eco de las paredes colapsadas, se siente e impactan al caer a unos 10 metros de altura. En el interior de la chimenea, el hollín y la combinación de gases tóxicos complejizan las labores de rescate. En estos momentos el lugar está inestable a causa de la pared, como leen en la posición que está, y a causa de todo el hollín que está debajo, que es lo que está aguantando la pared. Está inestable hasta ahora el lugar. Esta es la marca donde estuvo la pared que ocasionó el fatídico accidente en la tarde de este viernes. En la noche hay silencio y todos aguardan una señal. Los que están dentro salen tan oscuros como el hollín, toman aire, se echan agua en la cara y los ojos vuelven a respirar fuerza y entran a la oscuridad de la chimenea. El ritmo lo rompió en la madrugada de este sábado el peligro. Hubo que replegarse, analizar la situación y adoptar otras formas para seguir buscando. Ya ahí se ha vuelto un poco complicado seguir trabajando, y creo que ahora se tomarán algunas acciones para nosotros poder penetrar de nuevo y seguir trabajando ahí en el lugar. Con equipos especializados tratan de llegar a los conductos y agilizar las labores. Pero esta es una labor muy compleja y que requiere también de pensamiento. Siempre hay peligro, había peligro, pero el peligro estaba minimizado en todo caso, en todo momento estuvo minimizado siempre el peligro. Estábamos trabajando a capa y espada, sobre todo contra reloj, porque son minutos muy valiosos en estos momentos, que estamos tratando de luchar contra el tiempo, es lo que estamos corriendo ahora a causa de que peligra y que hay un peligro inminente y que hay una víctima de abajo. Entonces siempre la esperanza tiene que estar, es lo último que se pierde y hasta ahora estamos en labores de búsqueda. No hay pensamiento del descanso y menos de interrumpir las acciones. Afuera hay rostros encolvados y gente que ya tiene eso que llamamos nudo en la garganta. Aún así se sigue trabajando y pensando en Cuba. Desde Matanzas, Héctor Naranjo y Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.